Una parodia de la justicia. Se ha calificado la Organización para la Liberación de Palestina la pena de 18 meses de cárcel al soldado israelí. La primera condena por homicidio a un militar desde 2004 ha provocado una nueva brecha en el conflicto en Oriente Próximo. La sentencia de hoy envió un mensaje importante a todos los soldados y mandos del ejército, en lo que se refiere a la ética militar y a la importancia del respeto de las normas en el uso de las armas. Está claro que no es un día fácil para el acusado y su familia, pero se tiene que hacer justicia. El de hoy ha sido un día triste para la familia del fatal Saric, el palestino desarmado, herido e inmóvil, que murió como consecuencia del disparo en la cabeza del soldado hoy condenado. Quiero decir que me parece que un año y medio es una broma, no una sentencia. Si uno de nosotros hubiera matado a un animal, solo Dios sabe cuánto tiempo tendríamos que ir a la cárcel. Se están riendo de nosotros. Las autoridades palestinas denuncian que esta sentencia demuestra la impunidad de Israel como Estado y da alas a que otros soldados hagan un uso excesivo de la fuerza.